¡Otro ataque de flujo! ¡El último que lanza! ¡Es la última barra que le queda en el tambor! Pero yo te digo, estoy esperando que Nairo le salga de atrás y le pase por delante la línea, porque el campeón es Nairo Quintana. Y por más esfuerzos que haya hecho este hombre, que se le agradecen para poner un punto de dramatismo, vamos a tener campeón colombiano y aquí el descuento con el tic-tac, los últimos metros para Esteban Chávez. Aquí llega el colombiano, atención, entra sobre la alfombra roja, ¡qué grande! ¡Qué aletazo tremendo! El del día de hoy, aquí están llegando los que pasaron por Galicia, por Asturias, por Francia, por los Pirineos, como en un vuelo de aves migratorias, recordándolo de hace 29 años con mucha vera, entra el conotero don Esteban Cruzá. ¡Ay, qué alegría nos da! Todo el esfuerzo que hizo, un arriesgue increíble, el que ha puesto en la mesa, pero le va a dar. Mientras tanto sigue corriendo el reloj, pero aquí está Nairo Quintana. Yo te digo que le va a pasar por delante, quiere pasarle por delante a Christopher Froome, que ya no tiene más, ya no puede y sabe que ha quedado vencido en la carretera. En 50 segundos es podio, Esteban Chávez. ¡Otro ataque! ¡Un centenar de ataques! ¡Todo lo resistió! El colombiano Nairo Quintana sostiene la corona. ¡Nadie le tambalea el trono! ¡Una corona que viene! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije que iba a ser eso! Si el campeón es colombiano y se llama Nairo Quintana, va a ser campeón de la Vuelta a España. ¡Aupa y hasta Cristo! ¡Lo aplaude, lo aplaude Cristo! Y yo le aplaudo a los dos por habernos dado tremenda carrera. Ahí está la casa de Nairo, le quedan 12 segundos a Chávez para hacer podio. ¡Atención 12 segundos que corren! ¡Que es el tic-tac del reloj! ¡Nos va a dar taquicardia aquí con Chávez que se va a meter al tercer lugar! Ya es tercero de la Vuelta a España, Esteban Chávez y es primero y campeón Nairo Quintana. ¡Así se escribe la historia! ¡Ay, qué dolor! ¡Qué dolor! Alberto Contador se quedó solo, lo asaltaron de lejos y no pudo, se le fue el podio. Y ahí está, ahí está el campeón de la Vuelta a España, campeón de la Vuelta. Ahí está viendo pasar el tiempo, como la puerta de Alcalá, como la alhombra de Graná. El campeón colombiano no lo pudieron sacar, lo atacaron todo el día. El inglés le mandó torpedos, misiles a su marido y no pudo vencer al hombre que ahora navega sobre las aguas de la victoria. Este es otro monumento. Alberto Contador lo sacaron del tercero, pero lo sacó un colombiano con mucho coraje. ¡Qué grande que es el ciclismo! Nairo Quintana campeón por 1.21, le falta la etapa de mañana, pero ya es virtual campeón. Y Esteban...